Sí, estamos aquí también disfrutando de esta tarde muy bonita, aquí en el Parque Cristiana, en Chapala, un parque muy turístico. Chapala, Jalisco, México. Está muy tranquilo, hoy día es día de semana. Al frente tenemos el lago, el gran lago de Chapala. El lago de Chapala es grande, alrededor hay muchos, muchos pueblos. Y claro, la ciudad de Chapala es la principal aquí, por eso se llama precisamente la ciudad de Chapala, por el lago de Chapala. Aquí la gente trae a sus perritos a caminar, a pasear, a disfrutar, a tomar el rato, a pasar el rato. Y tomarse un refresquito. Gracias.